De manera unánime, diputados en el Parlamento reformaron la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y la Ley 582, Ley General de Educación. Con esta reforma, el CNU estará a cargo de la regulación de las instituciones de la educación superior y asegurará la formación de profesionales en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo Humano. La educación superior que hagamos del Consejo Nacional de Universidades, como es la entidad estatal a cargo de la regulación de las instituciones de educación superior, un organismo que pueda cumplir a cabalidad con todas las exigencias de la modernización de la educación superior en este país. De tal manera que con esto vamos a contribuir a que mejoremos la calidad de la educación, a que los trámites sean más rápidos, eliminando trámites burocráticos y respondiendo sobre todo a las necesidades de la educación superior en este país. La presidenta de la Comisión de Educación, Ángela Espinosa, expresó que ambas reformas vienen a garantizar la inclusión, calidad y acceso gratuito. Una reforma que va a impactar en el desarrollo y el proceso de la calidad universitaria. También es importante destacar que el día de hoy estamos completando ese proceso histórico que estaba pendiente de rescatar la universidad, de realmente llevarla y acercarla a nuestro pueblo. Digo esto porque esta reforma transforma y moderniza estructuras universitarias para dejar atrás la burocracia, la lentitud, la falta de ineficiencia a veces que hemos tenido en la administración de la asignación de los recursos que a través del presupuesto general de la República se nos asigna. Es un incremento constante el que hemos tenido como comunidad universitaria. Para el próximo año se espera que ingresen a la universidad unos 180 mil estudiantes. Noticias 12, Darlin Tellez.